Capítulo 12 La conexión con el espacio exterior Aquí en Malhut se nos presenta únicamente la naturaleza ilusoria de la existencia. El mundo verdadero está oculto. La luz infinita, el Or Ensof, todo lo que es, fue o será, está presente en este mundo de la ilusión. Las tres primeras están aquí. La sabiduría infinita está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, pero se encuentra más allá del alcance de nuestros sentidos racionales. Si la realidad está aquí, ¿por qué no la experimentamos? La Kabbalah nos enseña que el propósito de la creación fue ocultar al infinito para brindarnos la oportunidad de recrear un circuito de energía a través de la resistencia positiva y con ello alejarnos de la opresión, energía e inteligencia que nosotros conocemos como el deseo de recibir para sí mismo. Aunque no podemos ver la realidad, probarla, tocarla, oírla u olerla, podemos sin embargo, a través de la resistencia positiva, revelar la luz infinita y aminorar así el pan de la vergüenza. Nuestra capacidad para trascender la ilusión y conectarnos con el aspecto circular infinito de la existencia depende de un proceso de tres etapas de saber, creer y desairarse. El hecho de saber establecer conexiones metafísicas El apercibimiento de que hay un universo infinito alterno, aquí mismo en este mundo finito, abre la mente a nuevas posibilidades de una manera muy similar a la conexión perceptual que se establece entre un alpinista y la cumbre de una montaña, antes incluso de que aquel dé el primer paso. Así pues, el conocimiento es la etapa inicial en la jornada hacia la trascendencia de este ámbito negativo. El segundo nivel de la percepción cósmica es creer que hay estados de conciencia infinitamente superiores y más puros que aquellos accesibles a la mente que acompañan nuestras rutinas cotidianas. No me refiero aquí a la fe ciega, sino más bien a una simple experiencia emocional que nace del conocimiento, por medio de la cual uno está más cerca de establecer la realidad de las fases superiores de la percepción dentro de sus propias conciencia y subconsciencia. Deshacirse la tercera y última etapa de la jornada hacia la conexión de nuestro espacio interior o conciencia con el espacio exterior. El Or-Ensof que nos rodea. Consiste en liberarnos de las limitaciones que nos impone la ilusión material. A menudo el recelo acompaña la introducción del concepto fundamental de esta tercera etapa en la búsqueda de la trascendencia, pues frecuentemente se le malinterpreta como el apego al ámbito metafísico requiere el abandono total del mundo físico, cuando nada podría estar más alejado de la verdad. La cabalá enseña que podemos trascender por completo el mundo físico ilusorio y no obstante funcionar con un elevado grado de eficiencia en nuestras rutinas cotidianas. De hecho, todos nos desconectamos del mundo físico negativos todos los días y todas las noches de la semana. Todos meditamos. Todos trascendemos el mundo de la ilusión. Todos experimentamos estados alterados de conciencia. No hacerlo sería coquetear con la locura. La música puede ponernos en un estado alterado. Pensar, trabajar, soñar, ensoñar, incluso ver televisión. Todas estas actividades y más pueden proporcionarnos oportunidades para desconectarnos de este ámbito negativo. El peluquero que nos hace un corte adecuado y perfecto sin estar consciente de ello. El doctor que diagnostica una enfermedad correcta e intuitivamente sin ayuda de los procesos conscientes del pensamiento racional. El chofer que conduce un vehículo a lo largo de 100 millas de en piloto automático deteniéndose arrancando, cambiando rutas y que finalmente arriba a su destino con seguridad sin tener la menor idea de cómo llegó ahí. Todos estos son ejemplos de desconexión del mundo físico y de conexión con el ámbito metafísico. Por lo tanto, encontramos que una de las principales diferencias entre el cabalista y la llamada persona promedio que está atrapada en la ilusión material es que el cabalista está consciente del proceso de trascendencia y por ello es capaz de usar esa tendencia natural para obtener la mejor ventaja, no así la persona promedio. Mientras que el pragmático racional hombre o mujer valora en mucho y lucha siempre por conservar el control de sus procesos de razonamiento lógico, el cabalista abandona libremente la sensibilidad analítica a favor de alcanzar los términos superiores de conciencia que son accesibles tan solo al trascender la mente racional. Otra diferencia clave entre el racionalista y el cabalista es que el primero cree erróneamente que él es el instigador de sus acciones mientras que el cabalista que está seguro del conocimiento de que no se produce ningún pensamiento que no tenga ya una solución preordenada se ve a sí mismo como un canal para la energía y no como la fuente de la energía. Al comprender que la conciencia cósmica es infinitamente superior a la conciencia racional y con el apercibimiento de que el único acto que efectivamente puede ser instigado por la humanidad es el de la resistencia positiva. El cabalista inicia situaciones por medio de las cuales su de él o de ella vasija puede ser utilizada como un conducto para el poder infinito del Or-Ensof. Así pues, en vez de ver a las permanencias en los estados superiores de percepción como meras fallas de concentración y reprenderse a sí mismo o a sí misma por perder el control mental como lo hace el pragmático racionalista, el cabalista acoge con gusto e inicia las oportunidades para desconectarse creativamente del mundo físico, ilusorio y negativo, pues al hacerlo así, él o ella se conecta con el infinito. Estamos tan condicionados a vivir bajo el puño de hierro de la ilusión material que hoy en día hemos llegado a servir a la ilusión que se hace pasar como realidad y a pagar tributo a su dominación orando ante el altar de las deidades modernas, la ciencia y la tecnología, haciendo reverencias y riñendo mientras pasa el interminable desfile del progreso material. La gran paradoja y la ironía de esta era es que la supuesta realidad a la cual le permitimos que nos gobierne con aparente impunidad es verdaderamente una ilusión y que el supuesto mundo de fantasía esto es la energía inteligencia del pensamiento de los sueños, los ensueños y otras actividades del hemisferio cerebral derecho, tan de buena gana, calumniado por los autoproclamados realistas, es la verdadera realidad, el or ensof. encontramos así que los realistas, aquellos que valoran la lógica, la razón y el sentido común por encima de todos los demás rasgos y atributos humanos, los conductores y los pragmáticos a ultranza, los líderes y los que toman la iniciativa que creen erróneamente que tienen el control de sus destinos, todos ellos viven en una ilusión que permitían y perpetúan, mientras que los soñadores, los meditadores, los poetas, aquellos que desdeñan la ilusión que se hace pasar por realidad, cuando se les ve bajo esta nueva luz, resultan ser los verdaderos realistas, pues ellos son quienes están conectados a la realidad infinita del or ensof. La resistencia en la ilusión material es la llave a la realidad. A través del proceso de las tres fases de saber, creer y deshacirse del mundo de la restricción material, uno trasciende la ilusión y crea un circuito con el universo alterno de la mente, volviéndose así un canal para los estados superiores de conciencia. Esto es verdadero control. Esto, y no la tiranía de la ilusión material, es la raíz de la verdadera autodeterminación y la manera en que uno transmuta el aspecto negativo del deseo de recibir para compartir. Esta, y únicamente esta, es la manera en que uno establece la conexión con el espacio exterior. 10. No 9. La palabra sefirá significa brillantez y luminosidad infinita. Se refiere a la luz y a las vasijas juntas, o más específicamente a la luz superior cubierta por una vasija. La luz no obstante, se dice que ninguna luz ilumina a Malhut, que es el reino, la décima vasija. Entonces, ¿cómo se puede considerar que el reino es una sefirá en el sentido más pleno de la palabra? La antigua frase, 10, no 9, se refiere a esta aparente contradicción en los términos. El autor del libro de la formación quería dejar perfectamente en claro que hay precisamente 10 sefirot y no 9. Sin duda, él fue un paso más allá al afirmar que el reino no únicamente es un sefirá, sino la más exaltada de las 10. Por razones bien establecidas, la luminosidad infinita contenida en el Malhut está oculta. Malhut está imbuida con la misma luz superior infinita que se encuentra en las otras 9 sefirot, y la sola diferencia es que la iluminación infinita de Malhut se revela únicamente a través de la acción restrictiva de la cortina. La luz que repele la cortina, la luz retornante, se une a las 9 sefirot superiores en la reacción conocida como acoplamiento por choque. Encontramos así que, de no ser por Malhut, la luz infinita no tendría manera de unirse con las 9 sefirot superiores, y por lo tanto, debido a que Malhut demuestra esta capacidad única para manifestar la luz superior, se debe considerar que es la sefirah más importante en la revelación de la luz. Así pues, no puede haber ninguna duda de que Malhut está compuesta de la luz del infinito, y por lo tanto, se le debe considerar una sefirah del orden más elevado, lo cual aclara lo que significa la frase 10, no 9. no 10. no 10. Gracias.